Hola amigos del canal, abrí los ojos. Hoy voy a mostrar los campos de Nueva Zelanda y sus granjas. Bueno, sus campos, estoy en unos campos del sur. Estamos de paseo, venimos al doctor y encontramos la respuesta que ha sido buena, buena, buena respuesta hemos tenido. Eso pasa por alimentarse buenas cosas, de frutas y verduras, así que ya incluso ya está muy feliz el señor que lo trato siempre. Muy tranquilo, muy contento, muy feliz con su salud después del resultado de todo. Pero bien, estamos volviendo a casa. Hoy estoy mostrando la carretera en los campos del sur de Nueva Zelanda. Entonces, conoceremos un poquito más cómo son sus campos de Nueva Zelanda. Y hoy ya estamos a 26 de agosto del 2020. Y mira qué lindo está. Ya, ya, ya el invierno se está pasando. Ya entramos en la próxima semana. Primavera. Ya estamos para una semana más cerca la primavera. Así son sus campos pastales. Son todos grandes, pero los animales, pues, están a este momento, están vacíos. Por tanto, aquí estoy mostrando para todos ustedes. Esperamos conocer y descubrir los campos de Nueva Zelanda. Qué hermoso, qué hermoso. Yo siento mejor que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Pero también, claro que sí, hablamos el idioma. Pero más prefiero para mis videos en castellano. Yo soy peruana, vivo acá en Nueva Zelanda y me gusta bastante el país limpio, acá. Si quieren saber, acá en este país de Nueva Zelanda, no hay snikes. Snikes means las culebras. Ningún tipo de culebras. Hay both. New Zealand is not having any snikes. Any type of snikes. ¿Tiene trabajo? ¿Qué? Snikes. Snikes, no. No snikes, ¿no? No. Bien, claro, dice el señor. No tenemos tipos de snikes. No tenemos tipos de culebras. Así es que eso es la razón que a mí me encanta. Claro que también los sistemas del país de ser puso es bonito. Así es que así son sus casitas en el campo. Muy lindo. Muy bien. Me está mostrando más allá. Así es que encontramos. Creo que este es mejor que el Peugeot era Creo que el Peugeot era mejor, pero en cualquier caso el Peugeot estaba dirigiendo mucho Peugeot estaba dirigiendo a todos los Estados Unidos Sí, lo hiciste Este país son de puras pampas, de puras, todos los árboles casi no hay Eso es puro granjas, entonces es un país verde, es un país verde y limpio y seguro No hay carros mucho, no tenemos mucho tráfico, pero claro que en la ciudad sí Pero no en el campo, aún en la ciudad todo es controlado Ahí están las ovejas, las vacas al fondo Pueden observar, ahí hay granjería Las vacas para leche Una parte de mi Perú es como aquí Por Chachamayo, por la Amazonía, son pampas Tenemos grandes forestales, pero acá no hay todo forestal Se ha acabado para abrir granjas, para poner granjas Entonces hay granja, granja de vaca, oveja, deer, venado Todo eso, todo eso granjean, en algunas partes hay producción de frutas Por el central Otago, por ahí hay producción de frutas que son las cherries Pero en esta parte de acá, acá produce, por estas partes produce papa Y eso es lo que más, dos veces son granjeros, son de granja Esos son feces de árboles, pinos, son cercos de pinos Pueden observar los cercos de pinos, así lo hacen Pero lo cortan con sus máquinas especiales Ay, qué hermoso día que tengo Tenemos la suerte de grabar los campos de sur Está bonito Todo está bien ordenado Y eso se nos quedó Esa es una gran ruta Esa es una gran ruta Bueno ya estamos por la carretera principal en 7 minutos Y probable que puedo grabar más del fondo para mirar este el factoría de queso Acá tenemos una factoría de queso que se llama Frontera Pero ya estaré grabando a un ratito más Y ya pueden observar Tratito más Hay algo que nos imaginamos Más de más Tuvérrez Cuatro Cuatro El ¡Vamos! Muy bonito Todo está al control Todo está con sus señales Cualquier otro país Pero las carreteras son bien mantenidas Eso es lo bueno de acá Cualquier tipo de persona podemos manejar Tranquilo Claro que a veces hay problemas con personas que manejan En mucha velocidad Eso siempre es muy bravo Y justo en la mañana lo hemos visto Personas que manejaban a mucha velocidad Siempre tienen sus consecuencias Solo Dios nos acompaña en cualquier momento Que el estátua No te pase nada ¡Vamos! 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 I just realised something, Yeah? I got $1200 for that old van because Annie took some of the money, yeah. I don't know about that, she wasn't telling you. No, that's alright. She should be telling you but anyway, I don't mind. No, she should be telling you, yeah. Eso es mejor, la telling es mejor ¿Qué es mejor para nosotros? Esto es bueno para nosotros y nosotros para estar juntos ¿Es verdad? ¿Sí? Yo me gusta tu camino Ah, sí, eso es bueno Pero... Es bueno para nosotros estar juntos ¿Ya? ¿Puedo? No